Yo soy de Tierra Caliente Este es mi más grande orgullo Va a ver Candela Es roja de San Marcos Yo loco con muchos descendientes musicales Ejecutando la tuya colombiana en su máxima expresión Ejecutando la música colombiana en su máxima expresión Te presentamos a una descendencia que sigue los pasos musicales De una tradición sumamente colombiana Pero con un acento público Esto es hoy La Super NG Luz Boca De Dicitor La Super NG Luz Boca La Super NG Luz Boca De Dicitor 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 La Super NG Luz Boca 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ese pasito lo echa conmigo, Ese pasito bueno he hit con ese arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!